Me sentía muerte y vida al llegar aquí Perdida como el barco sin No, 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 no No, 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 no Sin apenas tiempo ni pararte No, 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 no Un reloj no vuelo a oscuridad ¿Me ayuda? La vida es sobre electricidad, te recuerdo sacudiendome, la noche se convierte en guía como a ti. La vida es sobre electricidad, te recuerdo sacudiendome, la noche se convierte en guía como a ti. La vida es sobre electricidad, te recuerdo sacudiendome, la noche se convierte en guía como a ti.